Hola, soy Cuyubo para Cuyubo.com y como verán no hay nada en la mesa en este momento Pero, miren Si, es domingo 8 y son las 8 de la noche Lo que les quiero mostrar es esta correa de eslabones La acabo de pedir La pedí en una tienda que se llama AliExpress.com Esta empresa, me lo voy a quitar para que lo vean Esta empresa es china, totalmente china Aquí está, miren Esta empresa es china Te envía todo lo que pides A través de la aplicación o de su página Sin costo de envío Sin que tengas que pagar absolutamente nada en la aduana Viene marcado como gratis Y te llega en un sobrecito, en un sobrecito amarillo Lo que les quería demostrar es que esta cosa Llegó súper bien Es de muy buena calidad, pueden ver Aquí es el broche, se aprieta hacia los lados Es el broche Funciona súper bien Yo, ya habrán visto el unboxing Tengo el Apple Watch de 42 milímetros En gris espacial Esta correa la tienen en plata Yo la pedí en plata Pero también la tienen en negro En negro combina mucho mejor con el gris espacial Pero me gusta más como se ve así Les voy a dejar los datos aquí abajo Por si están interesados en comprarla Súper segura la tienda Ojo, a mí ya tuve dos problemas con esta tienda Porque no me llegó lo que pedí Pero no hubo ningún problema Te regresan el dinero De todos modos se los comento Es mi obligación Y ya Les digo, está súper padre Les voy a dejar el link aquí abajo Por si la quieren comprar Me costó 35 dólares De hecho, si ustedes las ven en Mercado Libre Las van a encontrar en Mercado Libre La misma En mil quinientos, dos mil pesos Está pesada Está muy pesada Es acero inoxidable Este Pero no se dejen engañar Digo, si tarda en llegar un poco Tardará Unos dos meses en llegar Pero pues están ahorrando 35 dólares Que fue lo que me costó Contra mil trescientos, mil quinientos Hasta dos mil pesos Las he visto ahí en Mercado Libre ¿Sale? No gasten de más Y no hagan ricos A los que No lo merecen Por no hacer absolutamente nada Soy Cuyivo Para Cuyivo.com Pfff 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 Pfff